¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uuuuuuuu Yaelit con los 5 subs regalados Máquina, máquina Muchas gracias, tío O tía, Yaelit, no sé, eso puede ser un nombre de tío o de tía, eh Yaelit Suena en plan ¿Cómo se llamaba la tía esta? La Choni La Choni, había una Choni, tío, que es muy conocida aquí en España ¿Cómo se llamaba, tío? Que de pequeño me ponía Me ponía palo, me acuerdo Pero me acuerdo que también Me llamó pedófilo o algo así en un programa de televisión Pensando que yo era otra persona Así que desde entonces crucificada Te lo juro, eh, o sea No dije nada de eso, pero Cuando pasó, porque dije Esta tía, esta gilipollas perdida Pero... Eso, eso Ylenia, Ylenia, sí, Ylenia No dije nada de eso en un momento, ¿sabes? Porque paso de salseos y mierdas, pero... Eso dije ¿Qué coño te pasa en la cabeza? Para decir eso En televisión pública Y encima Confundiéndote con otra persona, ¿sabes? Es como WTF Gloria Astroska No sé Rosy de Palma, no Ase la conocí, conocí a su hijo He conocido mucho, creo que he conocido A... No sé, a un porciento muy grande De famosos españoles, tío De gente que yo veía de pequeño Los he conocido ahora, tío Muy fuerte Ylenia Yo ya no sé cuándo enviar un mensaje estos días Monopolizan las donaciones Eso sí, no lo voy a negar Me lo estoy pasando genial Un abrazo Yo también, yo también Muchas gracias, genial Ylenia Ylenia Soy chica xd Eres chica, vale, pues ya está Lo recordaré Muchas gracias Skyhope R Machadox Con los tres meses Spenderfear Cuando dejaste de hacer directo hace tiempo Por eso tengo siete meses Te he soporteado desde las sombras Sin que hicieras nada Me merezco el VIP por retarde Pues sí, venga, te voy a poner VIP Me has caído bien Me has caído bien Por estar aquí Cuando el resto no estaba Bueno, yo ni siquiera yo estaba Así que Just Mine Fort Felipe tiene VIP, tío Se lo voy a poner Fort Felipe Ahí está VIP Regalando VIP a todo el mundo Ah, ya es VIP, ya es VIP Desde hace tiempo Al Christy Muchas gracias por la sub Ramachakos Fenderfear Creo que se había leído ya Muchas gracias por los tres meses Venga, vamos a empezar ya con esto No me acuerdo por donde iban Sé que se estaba complicando demasiado la cosa ya Tengo un familiar Quiero trabajar A la burá Vamos a la burá 12 de diciembre A ver, que pasa hoy Me venía un tío a hablar o algo así Vale, tengo la pistola de los trickshots O sea, la llave de los trickshots O sea, la llave de los trickshots La entrada de Ciudadanos Emporios vuelve a estar permitida La autoridad divisional de operaciones de Grestin Le visitará hoy de nuevo Gloria Astroska Gloria Vale, pues todo normal entonces No solo hay que tener cuidado con los terroristas Y me viene un señor creo, eh Cuidado A ver que me dice ¿Le puedo tapar? No me deja tío ¿Y qué es esa otra mierda que he colgado? En estas paredes Ah, vale, es verdad Pero ese es el oeste Le abro, le abro, le abro Le abro, le abro No puedo hacerle esto a mi jefe Ha recibido 16 amonestaciones No vuelve a fallarme Macho, pero es que el trabajo esto es muy complicado Va a venir una amiga mía Permítale la entrada ¿Cómo se llamaba? Xae Pierobosca Vale, sí Acuérdate de ese nombre, chavales Xae Pierobosca Vale, tenemos que dejarla pasar por el cojones Me lo ha dicho el jefe Y voy a colgar esta placa aquí Porque me lo merezco Empleado del mes Venga, empecemos Te sigo desde el 2013 Cuando estaba por recibirme en la carrera Hoy te veo acompañado de mi hijo de dos años Oh, que bonito tío Eres grande, no cambies Muchas gracias Ferpani Lo veo un montón eso Muchas gracias tío Vale, esta parece un poco Terrorista, ¿no? Pero no Creo que no es el mismo Eso es un tío Pienso que darme un par de semanas Y va de paso Vale, 14 días Sobrepeso Sobrepeso 62 kilos Mañana tienes el de plan maestro abierto Que será de 64 slots Que hoy estamos cambiando la máquina Vale Tiene bit list y cero lag Te lo recomiendo un montón Pásate y pregunta sin compromiso Vale, tío Muchas gracias Mi Jose Todo lo miro cuando acabe el directo A ver 41 Está todo bien, ¿no? Estoy... 83 82 del 12 del 13 Está bien por un día 165 centímetros Yo lo veo bien, ¿no? A esta muchacha Fortina Erika Fortin Erika Felipe Fortin Tm4dk Aceptar Agradezco.com Erika Fortin Erika Erika Fortin Erika Oh shit, otra vez Ilumínate en el chat A ver Llegará un asesino de Antegria Objetivo un importante agente de Etzik en Arstorska Debe ser liquidado Nombre Kaled Istom Kaled Istom Tío, tengo que recordarme de demasiadas palabras Tío, demasiados nombres Que se yo, ni que niño muerto Siguiente, vale Kaled Istom Tío, acordaros de ese nombre Porque ya no me voy a acordar Oh shit Oh shit Ah, vale, es verdad que tocamos Me acuerdo, tocamos la cocaína Bueno, la cocaína o no La... la... La mierda esta, tío Que era veneno Era veneno Bueno, la cocaína también es veneno, pero Astorska, entre mi país Y mi destino Estaré aquí un par de días Ok, tampoco me cuentes tu vida, Greg Vale, no tocar la cocaína Vamos a cerrarlo, ¿vale? Evitar tocar los polvos Tenemos que darle esto a... No me acuerdo ya Cómo se llamaba Acordaros, chavales 82 del 12 del 14 Está bien Eh... ¿Cómo te llamas, crack? Johannes Hino Johannes Hino Esto está bien, ¿no? El permiso este de su puta madre Permiso de trabajo Está bien El símbolo Dos días ¿Ha dicho dos días? Sí 82 del 12 83 Legit, ¿no, chavales? Legit 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 Yo lo veo, Legit Está tocando gente buena No me acuerdo los nombres, ya te lo hemos usado Khalid y no sé qué Ufff Tienes que poner los polvos en su pasaporte Tienes que poner los polvos en su pasaporte No, no puedo tocarlos No puedo tocarlos No puedo tocarlos porque me muero Aunque a lo mejor puedo meterlos en el pasaporte, sí Me mudo a este país Vale, para siempre Inmigración Lena Carisca Esta suena... No, no es terrorista Lena Carisca Momento, ese, ese, ese nombre Lena Carisca se llamaba? Ya me he olvidado ya de los nombres, tío Khalid era uno Pero la tía que tenemos que dejar pasar MDA 1,71 54 kilos Pelo ondulado Ok No era Shae, no? Vale, Shae, 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 vale Esta... Parecen todos G, tío Parecen todos legales Lo siguiente Me están poniendo fácil hoy Solo legales A estos que ha chavales Solo entran legales hoy a estos que ¿Qué? Ponerla con tarjeta de identidad Descripción Fuck my ass Bueno, no, no me ha puesto amonestación ¿Cómo que no puede decir nada? Puede que días, puede que semanas Ah, sí, este gilipollas nos tocó el otro día No puedo decir nada más Estoy escribiendo un gran reportaje Pues crack Que quieres que te diga Pero te vas a ir un poco a la mierda ¿Sabes lo que te digo? Soy periodista y tengo derecho a entrar Selleme el visado No 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 Y no Te jodan Fascista No 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 Agustine Agustisima Agustine Reed Para siempre 82 del 12 del 29 82 del 12 del 16 EGKR2 1612A Agustine Reed Reed Agustine Pedón dorado 53 kilos 173 Si, no Está bien Ya lo veo bien Ha hecho para siempre Voy a quedarme aquí No veo nada raro, tío, en estos pasaportes Se lo juro, eh Ehhh Ehhh Legit, legit Yo diría que legit Vosotros también decid lo mismo Si no tiene que ser algo súper rebuscado, ¿sabes? ¿Qué? Ciudad de expedición Pero si las ciudades de Es que De esas mierdas nunca te fijas Porque son mierdas que hay que rebuscar en los putos Fuck this shit, man En los putos documentos, tío Me pienso quedar un par de semanas, vale 82 del 12 del 23 14 días 82 del 12 del 25 Un mame, un mame, un mame No, vale, vale, no es el asesino Le ha cambio el pelo, pero sigue siendo la misma Tiene la misma cara de De pasa Sozke, Atila Atila, Sozke 8, 4, 8, 4 Colechea Vale, el permiso de entrada está bien La altura, no A ver, la altura, ¿cuánto es? 170 Está bien O sea, aquí empieza su cabeza Esto es el pelo El pelo no cuenta la altura Así que... Yo creo que legit Como tampoco lo sea, tío, ya me van a empezar a quitar dinero, eh Me van a empezar a quitar dinero Dinero Está bien, está bien, sí Por favor que lo tengo todo el día Por favor que lo tengo todo el día Uh Astorca está entre mi país y mi destino, vale Donación de sustancia, dos días, ok Semi calvo 164 centímetros, ok 74 kilos, ok San Marmero Caled y Stom- ¡Eh! Este es Caled, este es el que tenemos que dejar Tenemos que meterle la droga a este Caled ¿Y cómo lo hacemos, chavales? ¿Cómo coño lo hacemos? Fuck Fuck ¿Cómo le dejamos la droga aquí sin, sin, sin? Fuck ¿Cómo se hace, tío? Porque si lo toco yo esto Evite tocar los polvos ¿Y cómo lo hago? A coincidir los polvos con el pasaporte What? ¿Cómo que coincidir los polvos con el pasaporte? Aprete para fijar Aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Me va a pasar algo ahora? ¿Lo tendría que haber dejado pasar o no? ¿Si no? Vale, ahí está la mierda ¡Oh, shit! ¡Mira, mira! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Toma! Siguiente Vuelvo a mantener a las 6 am ¡Lul! ¡Lul! Creía que iba a poner una bomba, tío Me he acojonado, creía que... ¡Hostia, espérate! Que viene aquí a echarme la bronca uno ¡Oh, shit! ¡Que viene, que viene, que viene! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡No! ¡Le ha tocado! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? He matado a dos tí... El día ha concluido antes de tiempo a raíz de un problema de seguridad Has sido sancionado por decorar tu garita con artículos no oficiales ¿Cuánto me han quitado? ¿Decoración? ¡20 pavos! ¡20 pavos! No me dejan disfrutar ni un poco, eh? La mujer está bien, la mujer está bien La mujer está bien La mujer está bien Voy a quitar las mierdas de la pared, tío No quiero que me amonesten otra vez con 20 putos pavos, ¿sabes? Que eres joden Ehm... Pero esto no es ilegal, ¿no? ¿El fútbol este? O sea, esto es lo que es ilegal, esto supongo que no, ¿no? El gobierno ha implantado un programa especial de asilo político Los solicitantes que deseen cogerse al programa Deberán poseer una concesión de asilo válida Vaaaale Concesión de asilo Pero no... ¿Qué pasó con las donaciones de ayer? Ehm... Lo he explicado antes Seguramente Twitch se lo cancele todo y ya está Joder, cuatro papeles, tío Me cagaré 60 días Y a este tío, ¿qué le pasa? No sé que... ¿Lleva gafas? ¿O es que tiene unos ojos de fumado que no puede con ellos? What the fuck, bitch? Adamic, Adamic Strang Adamic Strang, dos meses De... Caducidad... Vale, bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Adamic Strang Es Willyrex, dice uno San Marmero Está todo bien, ¿no? Arquitectura... Vale, ¿y esto? ¿Qué hace falta? ¿El nuevo papel este? ¿O eso para quién es? Ah, vale Menos mal, gracias Concesión de asilo, pero no queda asilo este tío Vale Está todo bien, ¿no? Ya lo veo todo bien El sillo está bien, todo está bien, sí Yo creo que está bien Que sea lo que el señor quiera Bien, bien, está todo bien Está todo bien A ver, esto una... Asilo Vale, pues déme el papel Tomar huellas, a ver A ver si coincide esta vaina Vale, 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 vale Segundo, vamos a ver si esto coincide Datas coincidentes, y con esto Coincidentes Hello there Legit, parece, parece, parece... Parece real Slosnichnaya, Alexandra Slosnichnaya, Alexandra Nacimiento, 92 2, 23, vale, mujer No se parece mucho en la foto, pero bueno, tampoco vamos a ser tiquismiquis 73 kilos, está todo bien, ¿no? El sello, un momento, el sello de MDMA Permiso de trabajo Está bien, el sello del trabajo Todo lo veo bien, ¿eh? Todo está nice Siguiente Pim, pam, pum Pem, pum Gracias Espero que aquí vayan mejor las cosas En Astroska siempre va todo mejor, no te preocupes Si eres legal, claro, si no, te vas a la puta cárcel Ahora leo las sus máquinas, muchas gracias Papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy a visitar a unos amigos Duración de sustancia Unas pocas semanas, vale un mes, ok Me vale, me vale Cutting Casidi Casidi Casidi, Cutting 82 del 12 del 31, está bien Caducidad 84 El pasaporte está bien, pelo corto, 61 kilos 169 centímetros 169 centímetros, vale Me lo creo ¿Asesina? No No es una terrorista, ¿eh? Creo O sí, momento Momento No, se parece Me parece un poco, pero no Caducado el qué Una polla Esto 11 del 18 Es verdad, hija de puta Que se me la cuela Siempre se me olvida ver este, tío Porque está súper pequeño, tío Interrogar No he podido venir antes Tampoco me contes tu vida Por favor Boom 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 Ahí está Joder A ti y a tu pasaporte Un saludo Papers, please Sello rojo Que me ponga el sello rojo Lo digo en serio Me ofrecen un trabajo mejor en Emporia Un sello rojo Y podréis romper el contrato de Astorska Y usted se llevará 10 créditos Arriba Astorska Postdata Gracias Mateo Tiberovski por la sub Omega Lul Eh, chavales, ¿qué hacemos? Quiere que le pongamos el sello rojo Que le deneguemos Es un asesino No se parece en nada Tiene un poco cara de... del cantante de... ¿Cómo se llama este grupo, tío? El cantante ese, tío Yo me... yo me entiendo Se me ha olvidado totalmente como se llama ese grupo Jajaja Jajaja A ver... Peter Chapko Le pongo el rojo, entonces Bueno, le pongo el rojo Venga, pero seguro que me llevan una amonestación por... Creo que... Fuck Creo que lo multan si lo niegas Lo que he pensado yo también Pero me habéis dicho ya que lo pongan rojo Ahora me decís que verde, hijos de puta Te van a sancionar si te denegas la razón Ya Sin razón, es verdad, es verdad, es verdad No lo había pensado Fuck my ass Me cago en mi puta... Que no se vea el rojo Que no se vea Lo siento, crack Lo siento Si me ha dicho eso es que tiene todo bajo control ¿Sabes, tío? Así que... Lo voy a tener que... Dime por favor que esto funciona Por favor tiene que funcionar No, pero si te lo he puesto No, pero si te lo he puesto Se lo he llenado de verdes, que hijo de puta Y me llega la amonestación, claro Bueno, sin sanción ¿Veis? Me llevo 10 euritos Y yo tan contento Papers, please Mishaela Desjardins Eh... Vale, crack ¿Y el pasaporte? ¿Qué pasa con él? ¿No lo tienes o qué? ¿Qué es un pasaporte? ¿De qué va el juego que... No me entero XDPD Almohadilla W Almohadilla W Almohadilla W Almohadilla W Almohadilla W Almohadilla W Next W Eh... El juego va de ser un hijo de la gran puta Y... Controlar que la gente... La gente... De mal La gente que no sabe bien No entre en el glorioso país de Arstorska No tengo más que el pasaporte, pero escúcheme, no me queda tiempo Debo entrar hoy mismo Volveré dentro de 3 días con los papeles necesarios Le dejaré algo muy valioso en mi prenda Es todo... Es toda una belleza 100% digital Dios Oh... Chaval... Gucci Juan ¿Qué es lo que engañaría? Volveré a por él... Pues no Y tenga esto... 5 pavos ¿Pero qué pasa hoy chavales? Hoy todo el mundo me quiere sobornar Por el sello verde No... Eres una persona increíble Te veo desde 2013 Gracias por hacerme reír Siempre que te veo... Máquina Crack Tifón Número 1 Muchas gracias tío Agradezco Agradezco, agradezco Agradezco Tú sí que eres una máquina Muchas gracias de verdad Anderiano, psico loco Ahora leo... El siguiente día leo todas las sus, ¿vale? Que me he dejado... Sí, ya se lo he dicho Sí pues... Me voy a quedar con tu reloj Me voy a quedar con tus 5 pavos Y tú te vas a quedar sin pasaporte Y sin pasar... Mierda Vale, deme el reloj No... ¿Le detengo o le cierro así? ¿Qué hago chavales? ¿Le doy el reloj o le detengo? Que te jodas, el reloj es mío Estafador Todos los actores que son iguales No, no, esto es un gran país Ladrones sin booster No me iré sin mi reloj Me lo regaló mi prima Es carísimo Solo hay que ponerle una pila nueva Diga a los guardes que no se acerquen Devuelo a mi reloj Le van a pegar un tiro, chaval Como se... Oh, shit Menuda... Menuda hostia Se lo están llevando a rastras ¡Nul! ¡Nul! Que bonito es mi reloj Que bonitos son mis 5 pavos Ha sido llamado de participar Conversaciones diplomáticas, ¿vale? Los estos... Madre mía Christopher Paisón Christopher Paisón 43 del 12 del 13 Kuljljl Kuljljl Orvistan Emporia Coletia Unión Federal Unión Federal como que cuenta Un momento Creo que no puede pasar con este... Si es de este país Pone en virtud de la cual Le será otorgado acceso no restringido A todos los estados de consejo de naciones Orvistan, Emporia y Coletia Pero no está... No está... Astorska, ¿no? Mapa A lo mejor me estoy... No... 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 Compro, compro... Venga, toma Te puedes ir, señor político Como me salga el prrrr ahora Pero si lo he marcado Es justo lo que he marcado He puesto Astorska en el puto mapa Y he escupido dentro de la pantalla ¿Qué coño suena? ¡La moto! ¡Puintel! ¡Puintel! ¡Trixote! ¡Trixote! ¡Puintel! 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 ¿Cómo, cómo, cómo? La jornada ha acabado antes de tiempo debido a un ataque terrorista ¿Tu hermana ha sido arrestada? ¿Desde cuándo tengo hermana? Su hija necesita un hogar Ah, vale, que tengo una hermana lejana Y su hija ahora necesita un hogar De vuelta a casa has vendido el reloj digital Está disponible una vivienda Vale Adoptar sobrina ¿Quiero más familiares realmente en mi casa? Quiero a más gente comiendo en mi casa Yo con la mujer estoy bien, estoy Gucci la verdad Adopto a la sobrina La sobrina Rip A ver, tampoco la voy a cuidar mucho Que mi hermana no se espere mucho, ¿sabes? ¿Y por qué coño tengo que pagarle yo 40 pavos A la tía para adoptar encima? ¿Me tenía que pagar ella a mí? ¿Me dan pasta? ¿Te dan 100 pavos? ¿Cómo que dan 100 pavos? ¿Dónde pone eso? Bueno, si me dan pasta La cuido Ataque motorizado en la aduana de Grestin El puesto fronterizo, imán para el auge del extremismo Se está complicando la cosa, eh Cada vez hay más roleo, tío Más historia En cada capítulo empiezan a pasar más cosas todo el rato Adoptada Que le den No, pero si la ha adoptado, ¿no? La ha adoptado o no No seas malo, pero si le daba que sí, ¿no? Múdate a la casa nueva No tengo dinero para eso todavía No la he... Sí, sí, claro Ahora veremos al final de este capítulo Hay más acción en esta aduana que en la guerra Pues sí, la verdad es que sí Estuve cinco años luchando en Colechia ¿Cómo que me cuentes tu vida, hombre? Que tengo un día duro ya Pues sí Está mal, Colechia No es culpo porque quiero vivir aquí Vale, sí Ok, venga Lo está haciendo muy bien Sigue así Vale, quiero tomarme el café, por favor Hostia, chaval Mira esto Mira este snorkel, chaval Mira este snorkel Vamos, a este lo voy a reconocer como venga Tengo la mierda de este campeón, este tío Aquí todo el rato Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy de paso Duración de su estancia Un par de días Ok De paso Dos días Dos de tres Madsen Jesper Uh Uh, shit Me va a decir que es su otro nombre o algo así Ya verás Me he cambiado el nombre hace poco, mis cojones Venga, vamos a ver las huellas, crack Toma ¿Se coincide? Ok, señor Ok, tienes teto La puta razón del mundo Pues vale Si se ha cambiado el nombre Todo el resto está bien Todo está bien, ¿no? El alias Momento Jesper Madsen Jesper Madsen Sin alias conocido Momento Menos mal que lo habéis visto, chaval ¿De qué está hablando? Menos mal que estén con vosotros, sois el FBI, chavales Nos debería dar la mitad de mis ganancias Con el trabajo que estoy haciendo Vale, a ver, señora ¿Es la señora Craco? No Voy a visitar a los amigos, a ver Estoy haciendo 603, sí, sí, sí Turismo Lela Galic Gajic Vale, Lela Lela 60 kilos 133, vale, está bien Caducidad Está bien 83, vale, está bien No, voy a entrar Vengo Voy a ir al baño Y, por favor, está bien Hola. Hola. No sé, me encuentro como un poco raro, tío. Me ha pasado así como de repente. Ha sido como... I don't fucking know. Eh... y son la una ya, tío. No sé que me ha pasado. En plan, me ha dado como un mini mareo, tío. Me he ido al baño rápidamente. Me ha entrado como un calor. Pero... me voy a ir ahora. Un ratito, ¿vale? Mañana nos vemos. No sé por qué me pasa esto, tío. Vi que a Grefg le pasó el otro día algo parecido también. En plan, que le dio como un mareo en directo o algo así. Creo que me pasa lo mismo, tío. No sé. A veces pasa, eh. A veces me pasa. Pero eso. Os voy a dejar con un temazo, ¿vale? Me voy a ir ya. Perdonadme por acabarlo así de repente, tío. Pero no me encuentro muy bien, así que... Nos vemos mañana, ¿vale? Un saludo, chaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!